Yo creo que ahí arrancó Sí, ahí va a aparecer el vídeo Ahí vamos, ahí estamos en vivo Hola, ¿cómo están? Administrando el éxito Administrando el éxito como de costumbre Obviamente Es de editora Estamos transmitiendo en vivo por primera vez Parece, así parece A ver Me estoy viendo a ver si nos estamos viendo en vivo Estoy buscando eso justamente porque bueno Si ya nos están viendo Estamos aprendiendo a usar el programa Entonces bueno Tenemos cinco Personas que nos están visualizando Así que les agradecemos a todos Y bueno, vamos a arrancar Si ya estamos en vivo Bienvenidos a todos Muchas gracias a todos los que nos están mirando Y bueno Queríamos hacer este espacio Antes que nada Pensando en Bueno, en determinadas cuestiones Que tal vez resultan Digamos Como ¿Quieres barrer de una? ¿Vos o barrer de una? Sí, justamente Eso es lo que queremos Barrer de una Pero queremos Expresar por qué es que estamos acá Y me gustaría Menchi Si vos podés Arrancar Contando un poco Cómo surgió el proyecto Y por qué vos estás Digamos Como protagonista Un poco No A ver A mí lo de Facebook Me cansó Un poco Me cansó Y Me di cuenta que A mí me gusta hablar Se nota Me gusta hablar Y Me gusta este formato De Los vivos Y demás Pero Facebook O sea Me pudrí Me pudrí Me pudrí Me pudrí Me harté de ese antro Así que no me van a volver a ver Por ahí Y esta vez es definitivo Sí, pero también Es Digamos Un antro Como vos decís Pero también tiene que ver Con eso Que estamos acá justamente Y por eso yo quería Que charláramos acerca de eso Si te parece Un poco Acerca de que Puntualmente Sí, acerca de los motivos Por los que De repente un día Decidimos Juntarnos las tres Hacer algo Digamos De mujeres Peronistas Pero además de mujeres Y además de mujeres Que no somos enemigas Si te gustaría Conversar acerca de eso ¿Y qué? ¿Querés guardear a la feminista? No No necesariamente Más adelante Más adelante Claro ¿Vamos a hacer forobardos? Sí, seguro Dicho sea de paso Y antes de que me olvide Chicas Les comento A todos los que están mirando Que tenemos una línea De Whatsapp Para que los que quieran Forobardear Lo puedan hacer Directamente al Whatsapp Estamos Sí, tenemos Un número Que es 2868 1213 Ahí se comunican Directamente con nosotras Por Whatsapp Y vamos a estar Más o menos Hasta las 23 horas ¿Les parece? Sí, sí Sí, sí Bueno, pero acá Como Menche No quiere forobardear Maca ¿Vos qué opinás De este proyecto? ¿Por qué te parece Que estamos aquí? Bueno, en realidad ¿Cómo surgió esto? Bueno, nosotras ya Venimos Hablando Digamos que nos hicimos Amigas Por esta plataforma Venimos hablando Bueno, con vos Rosario Nos conocemos Hace más tiempo Y hace Hace un mes Más o menos No sé si pasó un mes La conocimos personalmente A A Mechi Que bueno Que la invité A mi programa Junto con Rosario Yo tengo un programa De radio Llamo en comunicación Hace Hace Bastante tiempo Y A mí personalmente Me gustó Me gustó Y recibí muy buenas Críticas En ese programa De otras voces ¿No? En la radio Del buen equipo Que hacíamos las tres Hablando Y los temas que salieron Entonces bueno Como por ahí Estamos un poco lejos Y se nos complica Por ahí de juntarnos En la radio Surgió esta idea De decir bueno Podemos hacer Algún vivo Podemos probar Algún vivo Y eso Ver cómo sale Y tratar temas Porque también Nos parece Y esto no solamente Lo que nos resulta A nosotros Sino lo he conversado Con otras personas Que nos siguen Que nos leen Nosotros ya estamos En comunicación Es que hace falta Un espacio De debate Dentro del peronismo Para las mujeres Y que no Quizás no seguimos La línea Del feminismo Hegemónico Entonces nos parece Que hace falta Que es un espacio Que hace falta Y de tratar Ciertos temas Y de tratar Ciertos temas Con libertad Y que se puede dar También el intercambio Con los que están También mirando Y escuchando Parece que hay un espacio Que falta Y que bueno Nuestra idea Es poder Abordar Algunos temas Temas de actualidad Temas de Doctrina Peronista Varias cosas Que podemos ir charlando Algún tema Que surja Esto también Nosotros decimos Se llama Las muchachas peronistas Pero puede participar Algún varón También Algún vivo O sea Eso no es excluyente No es que solamente Van a hablar En este mundo Posmoderna Ya está Es que se autoperciban Chicas Ya está ¿No? Claro No, acá Les cuento que tengo Tenemos un comentario De un muchacho De un compañero Marcelo Que siempre está ahí Siempre de hecho Ha estado comentando Cuando estuvimos en la radio Marcelo Luna Le mandamos un saludo Que nos está felicitando Y nos dice que Se nos ve y se nos oye Muy bien Así que Muchas gracias A Marcelo Por participar Y tenemos varios Contra todos los pronósticos Varios que están conectados Escuchándonos Así que les agradecemos A todos Sí, bueno Esa es la idea De este De este Proyecto Hacer Digamos Un Un foro Llamémosle De comunicación Que sea De mujeres Sin Digamos Con participación femenina Sin que tengamos Que comulgar Necesariamente Con esa Con ese discurso Feminista Radical O hegemónico Como le quieran llamar Y por otra parte Digamos Un espacio En el que podamos Expresarnos Justamente Sin estar Teniendo miedo De la censura Que constantemente Facebook Y demás Plataformas Nos someten Todos los días Entonces Por eso También está Está bueno Que estemos todas Mechi Por ejemplo Como ella misma Lo dijo Ya no está En Facebook Ni va a estar Y entonces La musolina Prófuga No pienso Volver Así que Acá Dice Todas las Valoridades Que se me Canten Total No me voy a Entenar Totalmente De hecho Habíamos Estado pensando Quizás Charlar Algunas cuestiones Que nos Resultan Interesantes A A todos En la semana Los temas De la semana Y demás Pero además En las últimas horas También Nos enteramos De algunas cosas Que por ahí Podían Llegar a ser De interés Para nosotras Digamos Desde el punto De vista Puramente De la comunicación Popular Digamos Si les queremos Llamar de alguna manera Tenemos un compañero Que en este momento Está siendo agraviado Y bueno De la misma manera Que lo fuiste vos Mechi Y bueno No lo voy a nombrar Porque no corresponde Porque no tengo Su permiso Pero la verdad Que justamente Este tipo de espacios Lo que hacen Es Está lleno De El séquito Que me bardeaba A mí Hay un par De nombres Que Me suenan Familiar Claro 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 Hay un desierto Ahí Que conozco Y hay un par Vada Que los ubico Aquí tengo Un mensaje En Whatsapp De un amigo Facundo Gómez Paz Que nos está Viendo Les Sugiero a los chicos Que escriban Al Whatsapp Que Salvo Facu Que ya lo tenía Yo agendado Que nos digan Cómo se llaman Así los reconocemos Gracias por escucharnos A todos Los que están Conectados Bueno ¿Qué opinan De Cuáles son Los temas De la semana Que les gustaría Charlar En este espacio Hoy Más allá De esto Que estábamos Comentando Bueno Sí Con respecto A la censura Que vos mencionaste Es una censura No sé Si viene De Facebook Porque nos censura De Facebook En algunos casos Sí No digo que no ocurra Hay ciertos temas Que sí Hay censura Pero más que nada De los mismos ámbitos Que se van formando De grupos De ataques De esta cultura Del scratch De si no me gusta Como pensás Es como que Se piensan Que se jodan Que es como un juego Que es algo virtual ¿No? Entonces Después Cuando uno les contesta O bueno Les tengo un llamado Empiezan a llorar Eso, ¿no? Pero Flaco Estuviste Una semana Diciéndome Faloperita Y otras cosas ¿Qué pensás? O sea Y lo más curioso Es que Bueno Yo porque Soy una mina Más o menos Estoy curtida Pero yo creo Que a otra chica Un poco más jovencita Podría afectar Porque Yo no digo Que soy una santa No digo Que soy Teresa Calcuta Pero Hay todo un tema De Poner en un muro Privado ¿Qué piensan De menganito? Empiezan a divagar Yo al final Yo ya me reía En teoría Yo tengo Un sindicato De taxistas Que vende Falopa Y que Soy service Y que vende Información Que Bellis Me pagaba Hay algunas cosas Que dijeron Que son ciertas Y otras Que son mentiras Pero no vienen A cuentos Y me nombraba Gente Que yo nunca Ni hablé Por privado Y eso Te da Un poco De impresión Te decís Pero ¿Qué pasa acá? Es raro Porque nada más Soy una Cuatro copas Que escribía En Facebook Y de última De última Yo respeto más Una mina Venga a mi muro Y me diga La verdad Es una pelotuda Eso lo respeto más Al que me dedique Posteos De manera psicótica Porque aparte Entre todos También dijeron Que soy psicópata Porque ahora Están todos Saloneros Diagnosticando Y vos decís Pero eso Es una locura Entonces A veces me cruzaban Muros Y dicen Ah vos sos tal Y este ¿Quién es? Es un submundo Muy raro Que después aparte Si querés Tomar una medida Por fuera De Facebook Y los encarás Empiezan a llorar Ay me estás amenazando Ay me estás amenazando Mercedes mafiosa Bueno Listo Me pudrí Me pudrí Me cansé Esa parte de tiempo Y no Me cansé Ay yo me pudrí Fue un año Y medio Más o menos De scratch Y crónico Crónico De vida De cosas privadas Que no vienen A cuentos Y a mí me cansó Y no es que me pone mal Ni nada Pero yo me lo he dado sentido Es como No sé Intruso parece Prefiero A mí me encanta esto Me encanta Los programas Y hablar Me encanta hablar Y tirarme magia Pero prefiero quedarme con esto Y Encontramos la manera De hacerlo con este programa Todo lo tengo en Facebook Así que Yo Prefiero quedarme con esto Mil veces No pienso Volver a hacer No No pienso Sí pero es una pena Es una pena Porque lo que terminamos Haciendo Es justamente Ejerciendo como de jueces Y parte En conflictos Personales Y el plano De la política Queda completamente Por fuera de eso Y la verdad que Justamente lo que queremos Es contribuir A una discusión Seria Política De comunicación De radio Porque Incluso Cuando yo subía Textos De Perón Saltaba A una feminista Nacional de Buenos Aires Diciendo que Como yo no he leído De la facultad Estaba haciendo Copy-paste Y Bueno Listo Es como que Bueno No como sea Para poner Un título Universitario Viste Sí Si tienes O te mandan A leer A la clobo O a Felipe Piña Pero bueno Lo importante No dejes De ejercer Esta capacidad De comunicación Que creo que Está bueno Que es necesario Y que Bueno Así nos conocimos Nosotras Yo a Rosario Por ejemplo La conocí Leyéndola Me gustaban Sus textos Siempre Alimentando Así Me gusta Lo que escribís Y bueno Ahí Nací una amistad Digamos De la lectura Y de la afinidad También Ideológica Digamos Política ¿No? Qué sé yo Me parece Que uno Al final El tema es ese No perder Lo que uno Tiene para Para Bueno Si te conocimos También a vos Mechi O sea Pero Es que justamente Lo rico Me parece De un encuentro Como el nuestro Es que cada una Proviene De un Ámbito Diferente Yo por ejemplo Me dedico A escribir Pero podría ser Otra cosa Digamos Yo soy docente Esa es mi formación Vos sos Abogada Maca Tenés trayectoria Como comunicadora Pero de años ya Y Mechi Es foro verdera Como decimos Y sin embargo Tiene algo muy rico Para aportar Y eso me parece Que es lo más Es lo más importante Que tenemos Acá les voy a repetir El whatsapp Porque nos está pidiendo Acá El whatsapp Es 2868 1213 Si tienen alguna duda No se escucha Lo que pueden hacer Es ir a la página De La Negra Peronista Y van a encontrar Un botoncito Un banner Que dice Enviar whatsapp Bueno Ese whatsapp Redirige directamente Acá A mi Whatsapp personal Que es el que uso Específicamente Para esto Así que Esperamos los mensajes Buenísimo 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 Así que Bueno En relación a los temas De la semana Temas de actualidad ¿No? Yo me Me quedé pensando Y me parecía Que era un tema Bueno para traer acá El tema de Bueno Lo que ocurrió Con esta Esta nena De 11 años ¿No? Por una cuestión De privacidad No vamos a decir Su nombre Esta nena Que fallece En una Lamentablemente En una En una escuela De una descompensación En una escuela De Cava De la ciudad De Buenos Aires Una nena Que ya venía Con problemas Serios Nutricionales Se descompensa Bueno A los tres días Fallece Y Y como esto Deriva siempre En lo mismo ¿No? Decir bueno Esto ocurrió En Cava Entonces por ende Es responsabilidad De la reta Y bueno Entonces Vamos a tirarnos Todo Para decir Lo malo Que es la reta Lo monstruo Que es la reta Y por ahí Sin hacernos cargos Todos Como sociedad O toda la clase Política También Específicamente En esta situación De que una niña Muera por causas Evitables ¿No? Ahora estaba Estaba viendo Que se le Bueno Finalmente Hizo la autopsia Tenía neumonía Bilateral Pero ya venía Digamos Para que una criatura Muera De neumonía Ya viene Con un sistema Neumológico Debilitado Que viene Ya habían pedido Asistencia alimentaria Las escuelas De Cava Están Ya hay varios reclamos De lo deficiente Que es la alimentación Y lo poco Que se le da Inclusive peor Después de la pandemia Le sacaron Escuchaba el otro día Una de las maestras De la niña Diciendo Antes le daban yogur Ahora no le dan más Ese yogur Le dan menos Le dan una fruta Medio sanguchito Muy poco Lo que le dan De comer En una escuela Que en realidad Uno dice Lo ideal sería Que los chicos Coman en la casa ¿No? Pero bueno Aún así En esa situación De falta de alimento De sucesión alimentaria También la escuela Pudo suplir Esa situación Pero a mí Lo que me Lo que Creo que hicimos El mismo análisis ¿No? Durante la semana Esto decir Bueno Tiro la culpa Bueno La culpa es de la reta Pero como si fuera Una cuestión De cruzar la general paz Cuando es algo Que nos tienen que Interpelar Y a todo esto Todo el debate Acerca Si le decimos Niñez Niñez Es día de la niñez No llamar niñez No decir más Día de la niña Porque No sé por qué Resultaría ofensivo Saludar por el día de la niña No dejes abrir tu cabeza De que ser open mind ¿Cómo vas a discutir Sobre eso? Leí por ahí No O sea Con tantos problemas Que hay Que me ven Ese es el Punto clave Que el peronismo Se trata de mayoría De De Ocuparse de las mayorías Que Si Tenés mil problemas Inflación Pobres Que me des Un DNI No binario La verdad Que hagas un show Con eso Y que ahora Hay que ser Un de niñez O sea Y esas son todas Estupideces Que hablamos Que se habla En las redes Porque en realidad Vos cuando vas a la calle O lo mismo Lo de todos Con Cristina Y ya El hashtag Eso Se habla en las redes Lo que se habla En la vida real Es Uy Fui al almacén La verdad Es que está todo carísimo Esa es la realidad Esa es la realidad Lo de las redes Es todo Y lo digo también Para Cuando empezamos A tribuniar Con socialdemocracia Todo eso Se habla en las redes En la vida real A las personas Les importa Que le vaya bien El laburo Que Poder comprarte Poder comer un asado Y los precios Eso es lo que importa Todo lo otro Lo hablamos en las redes Pero Es Es un microclima Sí Tal cual Sí Tal cual Pero no solamente Que es un microclima Sino que además Se alejan propiamente Del sentir Y el pensar Del pueblo Y después cuando Nosotros como peronistas Porque estamos Constantemente Tratando de Analizar las realidades De esas categorías Que nos interesan Ideológicamente Pero Después gustan eso Un montón de cuestiones O de personas Que se sorprenden Por ejemplo De la cuestión De los libertarios Cuando vienen Y Y no sé Ellos No hablan De una doctrina No necesariamente No constantemente Y Y tenés A compañeros nuestros Hablando acerca De las categorías Del No sé yo De la Sinarquía Del sionismo De De la doctrina A los demás De la doctrina De la doctrina De los herrantes Del desierto Pero bueno Y claro No, está bien Es que está bien Hablar El tema es Cuando Nosotros queremos Explicar Que a la gente Nosotros no estamos Seguiendo para Morfar Por eso ¿Entendés? Y cuando se tribunea Mucho con social Democracia Es como No ¿Cómo que? ¿Qué al eso? Las personas No van a hablar Con social democracia Lo que importa Es que pueda Comprar El asado Y que pueda Comer Y que tenga El laburo Después social democracia Y todo eso No No viene A jugar O sea Lo hablamos En las redes No sale Sí Y también Que hablamos De trabajo ¿No? Porque justamente Cuando estamos Pensando en la niñez Nos olvidamos De que Bueno Yo además Pero desde mi Desde mi lugar Yo suelo Criticar esa noción De hablar De los niños Como infancias Porque me parece Que es completamente Ajeno A la realidad Pero porque O sea Los niños No son Entidades abstractas Son Personas Seres humanos Que no tienen Para morfar A veces Y que nosotros Estamos pensando En si Que sean libres De no sé De sentirse Nenas Si son varones Y varones Si son nenas De eso estamos Hablando No estamos hablando De que los chicos No están teniendo Para comer Y cuando decimos Se nos muere Una nena Es una nena Es una persona Es un ser humano Que seguramente Tenía sueños Que seguramente Tenía deseos Que seguramente Tenía una familia Que tiene una familia Que la está llorando Y nosotros Estamos hablando Acerca de si La culpa le cabe A Rodríguez Larreta Si eso sucede En Cava O a Fernando Espinosa Si se le pasa En la matanza Pero en realidad Somos todos Un poco responsables Cada quien Se tiene que hacer Responsable De la culpa Que le corresponde Por la muerte De una persona Por desnutrición Y más siendo Un niño Y más En un momento En el que Supuestamente Nos está gobernando El peronismo Y para el peronismo Los únicos privilegiados Son los niños Entonces estamos hablando De cosas que no tienen Absolutamente Nada que ver Con la realidad Cotidiana De los argentinos Y mientras tanto Sigue pasando Porque justamente Uno de los temas Que yo les quería Plantear a ustedes Esta semana Tiene que ver Con el ajuste Que se viene Que se va a recrudecer En materia De tarifas Que justamente Son Cuestiones Que tienen relación Con esto Porque justamente Si los chicos No están teniendo Para comer Es porque Hay un montón De un aumento Desmesurado Del costo de vida Todos los días Entonces Si un gobierno Se dice peronista Y después Resulta que se le envuelen Los pibes de hambre Ya nadie nos puede venir A decir que esto es peronismo Y tenemos que Denunciarlo Porque Que se puso el foco Como siempre En CFK Y Bueno Los Los fanáticos Cristianistas emocionales Estaban todos Con Cristina Se puso el foco En Cristina Y Se dejó de hablar De De Masa Como Yo le Chorí El El Nombre que le puso El turco Asís El profesional Se dejó de hablar De todo eso Y Le pusieron el foco En Cristina Y la estupidez Del loafer Que es todo Tribunal Porque Cristina No va a ir presa Capitán Reposera No va a ir preso O sea Es todo uno Y se dejó de hablar Un poco De Masa Y de lo que Efectivamente Va a ser Si Y que la Cámpora Ya La Cámpora Va donde va Tebre y la plata La Cámpora Ya Ya arregló Entonces Es como que Vos decís Y sí Es una Acabada Todo La verdad Que es triste Porque aparte Eso El peronismo Se trata Del trabajo ¿No? Gobernador Es que da trabajo Es que Hombres Los que trabajan El otro día Justo Robos Mencionabas No me acuerdo Era el fin de semana De un programa De C5N Por ejemplo Y ponías Todos los temas Que estaban hablando Y ninguno O sea Ni se ha mencionado La política Era Todas cuestiones Y eso Un programa Estaba hablando En particular De Sobredosis de TV Que es el heredero De TVR Sí O sea El blindaje Que tiene Massa En este momento Es monumental Es terrible Porque justamente El proyecto de Massa Es esto Es esto Es que se sigan Muriendo los chicos Los chicos Que se sigan Muriendo de hambre No importa Y va a seguir pasando Es un tipo Muy amigo Fijate que Estuvo ahí Esperando Esperando No le servía La postura esa Que tenía El mediador Y fijate Una vez que Cumplió su ciclo Y asume Massa Le dan una patada Entonces es como que El tipo Es muy hábil Massa es muy hábil Es amigo De todo Es amigo Es genial La reta O sea Es como que Es todo lo mismo Está todo Esto Iba a pasar Efectivamente Todos sabíamos Internamente Que A Massa Lo estaban preparando Para el 2023 Y que Cuando fue lo de Guzmán Se atrasó Una par de semanas Pero ahí Se decía Que iba a arreglar Como super ministro Una cosa así Después se atrasó No sé por qué Pero terminó pasando Eso lo sabíamos Lo sabíamos Todo Sí, sí Tal cual Tal cual Y además Acá Y justamente Uno de los De los Espectadores Llamémosles Los muchachos Que están conectados Nos hacen el comentario Manuel Napolitano Nos dice Y ahora se viene La coalición Con la reta Porque tal cual Es lo que Ericko Baladares Que es El entrevistado Que vas a tener Mañana En la radio Vosmaca Suele Denominar El pacto Hegemónico Es un pacto Hegemónico Que consiste En que ninguna Parte De la política O del Amplio espectro Del abanico De la política De derecha Izquierda Digamos Represente Los intereses Del pueblo Sino que todos De alguna O de otra manera Estén Siendo funcionales Al mismo A la misma Hegemonía Digamos Sí En este Concil De las Américas Donde estuvo Más Donde estuvo Rodríguez Larreta Se habló Eso El mismo Propio Embajador De Estados Unidos Dijo No, no, no Pero no esperemos Ni siquiera Las elecciones Porque Larreta Decía Bueno, tenemos Que hacer un Gobierno Habló Lo dijo Tenemos Que hacer Un Gobierno De coalición Para el 2023 Y no, no ¿Por qué Esperar el 2023? Desde ahora El mismo Embajador De Estados Unidos Si no lo Vemos Que está Ahí Lo están Mostrando No es que Nosotros Estamos Especulando Una cuestión Conspiranoica Lo están Mostrando Te lo están Diciendo El tema Yo lo que Me pregunto Esto Que nosotros Vos justamente Referías Al tema Tarifario Y yo Le hablaba Con mi compañero De radio El otro día Le decía ¿Te acordás Carlos? Cuando íbamos En pleno Macrismo Que salíamos A la calle Íbamos a la calle Estábamos Todas las semanas En la calle Contra los tarifazos Reclamando Reclamando Por las empresas Nosotros Entrevistábamos Empresarios Entrevistábamos Comercientes De la zona Agobiados Por los tarifazos Que tuvieron Que cerrar Sus negocios Entonces Y ahora Nos van a decir Que eso Bueno No en realidad No No es un tarifazo Es una Redistribución De subsidios Y nosotros Ahora como militantes O como pedonistas O como bases ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que realmente Hacer ¿Vamos a creernos eso? ¿O vamos a decir No, esto hay que decir Las cosas por su nombre? Y Puede ser Ahora Ahora por ejemplo Pasó por alto Y eso Yo no Escuché Muy pocos periodistas Que hayan hecho Encapié En ese punto El tema De los comercios Y las pymes Que pierden Todo subsidio Y se toman a todos Como si fueran Contribuyentes De grandes ingresos Y realmente Eso es muy peligroso Porque eso afecta A la fuente de trabajo Y afecta a los precios Porque vos tenés Un almacén Un almacén de barrio ¿Dónde pones los aumentos? Si a vos te aumenta la luz ¿Dónde vas a volcar Esos aumentos? Los precios De los que vendés Y a quién le vendés Entonces No se toma eso En consideración Pasa como Y nosotros Como militantes Digamos ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo pasar ¿Hacernos los tontos? Porque en realidad No es un gobierno Nacional y popular No, nosotros Tenemos que reclamar Decir no, esto No, nosotros tenemos que Que ser Decir No, no Yo no quiero Que el peronismo No quiero que el peronismo Se eruya en esto Porque corremos el riesgo De que nos pase Como nos pasó en los 90 Que el peronismo De alguna manera Sea usurpado O sea Resignado en sus banderas Como fue en el momento Con el neoliberalismo ¿No? Y que se nos Que bueno Nosotros ya éramos chicas En esa época Pero era bueno La globalización Y bueno Que la caída del mundo Muro Y bueno Pero La caída del mundo Soviética O sea Como que están Todas las Es esto Es la modernidad Es la globalización No podemos escapar de eso Nos tenemos que Adecuar Meden existió Sí, sí Desde ya Desde ya Es como Sí, tal cual Tal cual Y ahora Si nos ponemos Si nos ponemos En el modo muy riguroso El último gobierno Peronista Es el de Perón Que continuó María Martín En el Perón Después Es más Perón en la hora De los pueblos La verdad De que bueno Los partidos políticos Dejaron la existencia En el mundo Que era toda una farsa Que los piratas Los yanquis Todos Tienen un partido Más de derecha Y un partido Más de izquierda Y se van alternando En el poder Y Acá pasa eso Eso básicamente Yo creo que Ahora en el diario El lunes Cristina Se va alejando Del peronismo El segundo gobierno De Cristina Económicamente Fue malo Fue malo No lo vamos a decir Fue malo Más allá de que Aparte No se militó a Scioli Que la Cámara Hice la vida Disposible Que salió 6-7-8 Toda la estupidez Del proyecto Se quedó manco Se infló El segundo gobierno De Cristina Únicamente Fue malo Fue malo Y aparte Empezó con toda La estupidez Esa de esos Barretines Que tiene Los intelectuales Del café La clavo Que mierda Se escribió O diga Y Qué sé yo Que No sé Ahora Pareciera que ocurre Eso Que sea Perón En la obra De los pueblos Que son Dos partidos Que se van Alternando Pero es como Una farsa Es el Demoliberalismo San farsa O sea El peronismo Es un movimiento Mientras Existamos Peronistas De a pie Va a existir El peronismo Porque es un Movimiento No se puede Explicar Y cuando vos Le querés Explicar A alguien Que no es Peronista No lo entiende Que los gobiernos Ya se sabe Ya se sabe Cómo va a seguir Esto Lo que sí No va a tener Todo el Boludeo Mediático Ni Estimamiento Mediático Que estuvo Alberto Fernández Eso sí A masa Se lo van A dejar Pasar Más fácil No lo van A bardear Tanto Sí Pero yo Te digo Creo que yo Estoy de acuerdo Con todo lo que Vos planteás Pero lo que a mí Me da un poquito De miedo Tengo que decirlo Y no es la primera Vez que lo digo Es que como vos Bien decís Mientras haya Peronistas Va a seguir Habiendo peronismo El problema Es que Justamente Este tipo De procesos Lo que terminan Haciendo Es que Que el pueblo De a pie Y ya No termine Digamos Renegando De lo que considera Que es peronismo Porque es lo que le venden Que es peronismo Y eso es lo que a mí Me hace pensar Que podríamos estar Atravesando Un proceso De crisis Que tal vez Resulte terminal Y por eso Estamos acá Justamente Porque no queremos Que sea terminal Y porque esos dos partidos De administración De la dependencia O como quiera Que vos le Como quiera Que llamemos Aquello que vos Estás Describiendo Lo que van a terminar Haciendo Es Aufándose A las banderas Del peronismo Utilizándolo Y finalmente Y de hecho Sucede Te doy un ejemplo Hace un tiempo Cuando hubo Cuando sumió Masa De hecho Hubo una serie De manifestaciones En Casa Rosada Y había Se hizo El video De un chico De un militante O mejor dicho De un ciudadano No diríamos Que era un militante Que decía Algo así Como que Estaba cansado Sí, sí Estaba cansado De todo Digamos Básicamente Que le daba bronca Que no se hablase De trabajo Que le daba bronca Que se utilizase A los pobres Como Como Digamos Un medio Para llegar al poder Y después Se los olvidara Y demás Las cuestiones Que en definitiva A mí me resultaban Muy Muy sintomáticas Porque digo Este muchacho Estaba él Con una remera De Con la Vigorita Del partido libertario Yo decía Este muchacho ¿Qué hace acá? ¿Por qué es libertario? Si lo que está diciendo Son Estás pensando Que necesita Que alguna Vía De No sé De escape Que 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 le surja En su camino Termine resolviéndole Sus problemas Y que Está describiendo En definitiva Las banderas Del peronismo ¿Por qué este hombre Se hizo libertario? Entonces A eso es a lo que yo Me voy Cuando a veces digo Yo tengo miedo De que estemos En peligro de extinción Directamente Los peronistas Va a crecer Y va a dejar De ser libertario Es como ser comunista Creces y dejás De ser libertario Sí Pero era un hombre A todo punto Con hijos ¿Entendés? A mí me da miedo eso Porque yo lo veo Lo veo Como Hay gente Que dice No, los peronistas Son todos vagos Los peronistas Son todos chorros Los peronistas Digamos Las banderas Del peronismo Son Vamos a decir algo Vamos a decir algo A los radicales Que fueron Los más inoperantes Del mundo Siempre corren Ay Fue honesto Ay Alfonción Fue honesto Ilya Fue honesto No, no, no No, déjate de joder No, no Aparte yo no lo soporto Ni a los radicales Ni a los liberales Pero El liberalismo Una vez que Vos ingresás Al liberalismo Y conocés Bien Es muy difícil Que sigas En el liberalismo Si te interesa El trabajo Como vos decís Si hablás del trabajo Es muy difícil Porque Es un submundo Muy pequeño Financiado Por fundaciones De afuera Porque si le decimos El hombre De la embajada Masa También hay que decir Que los liberales En general Están todos bancados Por fundaciones Como la Nauma Y que Escriben Pasquines Como Panampost Que te hacen un show Que hay pañero verde Y pañero celeste Y están todos pagados Para afuera Por la misma gente El liberalismo No No Creces y defansamos Es así No Es como ser comunista Creces y defansamos Igual a mí Yo Como dice Ro El otro día Por ejemplo Estaba viendo El programa De crónica De Tomás Méndez Que Estaban cubriendo Lo que fue La misa De San Cayetano Y gente grande O sea Le hacían entrevistas Señores grandes Que se decían Peronistas Y que iban a votar A mi ley Y vos te das cuenta Pero por qué lo decían No porque ellos Estaban convencidos Ni porque eran Liberales Ni porque Sino diciendo Bueno Y la verdad Que ante tanta excepción Me iba a votar A este loco Era como decir Muy bueno Tira una Como decir Bueno Ya está El votar al loco Y así varios Hasta había un señor Que era albañil O sea Gente trabajadora Que vos decís Pero si este hombre Y bueno Tomás decía eso Pero este hombre Es peronista ¿Por qué está ahí? Es justamente Lo que te estaba Preguntando Ro Sos peronista ¿Por qué llegaste ahí? Lo que no sé Hasta cierto punto Es Se decía En un momento Que Massa Incluso había Financiado A mi ley Para sacarle Votos Al macrismo Porque Massa Como siempre También es amigo Del otro Romante del desierto Maslatón Que fue el puntero De De mi ley Porque si mi ley Consiguió tantos votos Fue por Maslatón Y ya salió La otra vez Una foto De Massa Con Maslatón Entonces Es como Toda una farsa Es toda una farsa Sí Pero Reitero En el camino Terminan quedando Nuestras banderas Por el piso Y nosotros No estamos ofreciendo Una respuesta O sea Independientemente De que Digamos De todo el entramado Político Y de toda la Politiquería Si queremos llamarle De alguna manera Que se teje Alrededor del peronismo Porque justamente Por ser Un movimiento Tan grande No se puede Hacer política En Argentina Si no está De alguna o de otra Manera incluida Incluido Dentro de esta El peronismo Digamos O un Sello de goma Que supuestamente Represente al peronismo El problema es ese Justamente Que por estar incluido Termina pasando esto Termina pasando Que Más allá de que Nosotros que por ahí Somos personas Un poquito más Informadas Por nuestra profesión Por nuestra Forma de Por nuestra Tarea Yo soy No, no, no Tenés que decir eso Porque No es así O sea Yo por lo menos No soy de esa idea De que el que Ostenta un título Universitario Sea una persona Informada Necesariamente Pero bueno Independientemente de eso Lo que digo es esto O sea Y qué pasa Qué hacemos Nosotros Para recuperar Y que la gente No piensa que Peronismo es eso Que estábamos diciendo Antes Como decía Maca En la marcha De San Cayetano De paz, pan y trabajo Y no solamente eso Sino además Enteramente cristiana Tenemos gente Que prefiere Votar Al liberalismo O identificarse Con ese libertarismo No sé Como coño Se le llame Con tal de Dar un mensaje A un gobierno Que supuestamente Es peronista Porque Lamentablemente Este gobierno Asumió Con un banner Enorme De Perón y de Eva Un 27 de octubre Fue electo Pero su cierre De campaña Fue un 17 de octubre Entonces Ahí está el problema ¿Cómo hacemos Para que el Pueblo llano No asimile Justamente Esto Que está pasando ahora Con el peronismo De alguna manera Lo tenemos que hacer Y es muy difícil Porque justamente Toda la hegemonía Está pensada Para embarrar El peronismo Y dejarlo Inmerso Dentro de este Zasbarrancho Que tenemos Y eso es lo que A mí me desespera Algo bien práctico Por ejemplo Los candidatos De medio término En capital Vos tenías A un radical Que era Santoro Que está bien Nadie resiste Un archivo Pero las barbaridades Que elijo De Vita Tenías A Heller Que está bien Alguno me va a putear Pero es un comunista Un errante Del desierto Banquero comunista Y a Marciota Que es porque Está con el de Página 12 Entonces Si vas a perder Al menos Un peronista No me pongas Tres que no son No son peronistas Por empezar ¿No? En los hechos En algo práctico Es como que No sé Eso del capitán Si yo estaba El capitán No sé Que votaba Santoro Santoro Heller No Qué sé yo Si vos querés Si vos querés Llegar En política Si vos querés Un militante De a pie Como nosotros Quierés llegar A la política ¿Cómo hacés? Tenés que tranzar No Aparte ¿Cómo hacés? O sea Tenés que Porque A mí De verdad Me encantaría A mí me encantaría Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Usted Está la agencia De coeducación De empleo Que es la cámpora Pero Están con los chicos Bien Ahí que salen Nada más El 24 de marzo Y se olvidan Porque Los chicos De la cámpora Los chicos Ya crecieron Pero salen Nada más El 24 de marzo A la calle Y se olvidan Son los mismos Que borraron A María Estela Martín del Perón De la historia oficial ¿Y cómo hacés? Si yo quiero Meterme en política ¿Cómo hago? Yo que me considero Peronista Y me encantaría ¿Cómo hago? No llevo Y no se puede Sin cuña No se puede No, podés estar No se puede Tengo que hacer Los hijos Al princeso máximo Así llegás Otra El máximo El PJ O sea No Solo por portación De apellido ¿Cómo es? Yo creo Que va a ser Importante La interna Al menos Dentro del frente Del frente De todos Por lo menos Dar la posibilidad De las internas Me parece Importantísimo Como es Cosa que los Macristas Usaron Y los otros No Sí Sí La última Aparte tenemos Las PASO ¿Para qué tenemos Las PASO Si no las usamos? Me parece Fundamental El tema De las internas Por lo menos Poder elegir Espero que se dé Ese debate Me parece Que es un debate Que se tiene que dar Y nosotros Pero nosotros Somos las bases Que tenemos Que quizás Generar ese debate O Si no se genera De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba ¿No? Tenemos varios comentarios Tenemos más de Varios Conectados Tenemos acá En Whatsapp Alejandro Maldonado Que siempre también Está ahí Prendido todo Les mando un saludo Que nos Que nos escribió Al Whatsapp Y también tenemos Un montón de comentarios Acá En nuestra En nuestra publicación Están enganchadas Mechi A ver Bueno Marcelo Luna Lo habíamos leído ¿No? Alejandro Maldonado Buenas noches Compañeras Marcelo Luna Repitan en Whatsapp Pero bueno Eso ya lo habíamos leído Me parece Si Ya lo repetimos 28 68 12 13 Bien Lucila Reyero Celebro la apertura De este espacio Compañeras Saludos desde Jujuy Nos están escuchando Mirá vos Solvay Eras la ritonda De las taxistas De ese La Mechi Horacio Augusto Medor Y que bueno Chicas Que se junten A charlar Y lo transmitan Fuerte abrazo Nacional Justicialista Acá Bueno Tu mensaje Emanuel Napolitano Volvió al FMI Y empezaron nuevamente A morir Los nenes De hambre Ahora se viene La coalición Pedía por embajador Eso creo que También lo habíamos leído Fede Ojeda Vamos compañeras Felicitaciones Por hablar De lo que no quieren hablar Y dice Fede También Imperdonable La muerte De la nena De once años Alejandro Maldonado Como peronistas Debemos dar El buen combate Para separar Nuestra doctrina Filosofía Y valores Acá Meche Hay uno Que no sé Este te va a gustar El comentario A ver Que le podés contestar El compañero Que dice La única solución Que hay Es Cristina Que se haga cargo Del gobierno Alberto Tiene que firmar Un indulto Porque la van A condenar No pongo las manos En fuego por nadie Y fueron todos En cara Me lo sé yo Debido Debida Como sea Nosotros leemos todo Chicos Eso es lo importante Sí, sí Leemos todo Pero ahí Que da más razón Aparte Era muy gracioso Que fuera Parque Centenario Que fuera A comprar mandalas Pero una Pero la chiquita Dale No me jodas Parque Centenario No, era muy gracioso Ahí me eliminó Una chica Y se me enojó Una creciadita Emocionada Porque yo me reí Con la de Parque Centenario Pero sí Que fuiste a la feria Acá no dice Acá no dice Otra más sueño Sí, Maca Decías No, estoy acá Con los comentarios Pero acá se me fue Espérenme Acá Rubén Parente Massa es un traidor Recuerden todo lo mal Que habló de Cristina Marcelo Luna Lo de Massa Parece que fue un golpe blando Porque es presidente De facto Fede Ojeda No, 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 no De los conflictos docentes En todo el país Nuestros salarios Se siguen licuando Y encima persiguen Y criminalizan La expresión De los trabajadores De la educación En todo el país Claudia Smith Son los mismos Chicas No se diferencian Como van a aparentar Una oposición Ahora sí Las dos coaliciones Son lo mismo Siglo XXI Peronizando el mundo Saludos compañeros Daniel Manns Nos saluda Leo de Marco El peronismo Hoy lamentablemente Es una franquicia Como McDonald's Nada que ver Con la línea nacional Del general Perón Hagan la prueba Y digan Soy peronista Tenés que Luego que explicar Durante 30 minutos Toda la historia Del peronismo Los 70 Los 90 Los campos La historia mundial Del hispanismo Etcétera Marcelo Luna nos dice Santoro Geren Marciota Pedro Gera Grande Mechi Esos de la cámpora Todos nenes de papá La única Solución Dice Rubén Es que Cristina Se haga cargo Del gobierno Alberto Tiene que firmar Un indulto Porque lo van a condenar Y Martín Utrera Dice Si una guerra interna El año que viene Sin una guerra interna El año que viene Perdemos la elección Ah Por lo que yo decía De las Internas Liliana Tati La Fuente Nos saluda Manuel Napolitano No la metieron presa Cuando era Segunda minoría En el Senado Y la salvó Fichetto Ahora menos Ezequiel Chelo Peroncho Hay que aceptar Que Cristina Se casó Con la social Democracia Bueno Mucha participación En nuestro primer programa Muchas gracias A todos Los que están ahí Del otro lado Mucha más difusión De la que yo esperaba Y les agradezco A todos Lo que decía Este tipo Este tipo Este tipo de utilización Que se hace De los De los muertos Que es una cosa Que a mí la verdad Que me Me molesta Bastante Digamos También se replica En ese ámbito De la escuela Porque ahora Hace dos días No sé si Si se acuerdan Se cumplió el aniversario Un nuevo aniversario De la explosión Acá Acá al ladito En Morón En la escuela 49 Bueno Yo soy de San Miguel Por eso les digo Aquí al lado Y bueno Y también Estaba acordándome De Toda La Utilización Que se hizo De ese De ese Caso En aquella oportunidad Cuando era gobernadora María Eugenia Vidal Y el presidente Macri ¿Verdad? Y estábamos todos De acuerdo En lo que pasó En la En lo terrible Del caso En el abandono Que se hizo De la De la educación Pero Tenemos lo mismo En este gobierno Porque también Hace poco Más de un año Se murió Un docente En una escuela En Neuquén Y hasta el día de hoy No sabemos Qué pasó Y los mismos Que Hablaron Acerca de María Eugenia Vidal Durante años Como consecuencia Del caso De Morón Perdón De Moreno No hicieron lo propio Con el docente Que voló Por los aires En Neuquén Entonces Justamente Esto es lo que A mí me molesta Y por eso Lo retomo De esta niña Que tuvimos Esta noticia En la semana Porque justamente Es un uso Que se hace De los muertos Sin que los muertos Nos importen En definitiva O sea Por eso Sí Sí Es así Es así Es así Tenemos Unos muertos Que no tienen cara No tienen nombre No tienen historia No son más que muertos Digamos Ahí la perdimos a Maca Que estaba un poquito Medio cortada Su conexión Ahí la recuperamos Y Y bueno Nos pasa eso Una de las cosas Que a mí Particularmente Me gusta Retomar como tema Es este tema De la hipocresía Que se repiten Todos los temas Que venimos hablando Desde que empezamos a hablar O sea Tanto en el escrache Porque Hablábamos acerca De los escraches Justamente El escrache Es un Es un método De De ajusticiamiento Digamos O de ostracismo En redes sociales Que Quienes Incurren en ellos Se quejan De la discriminación Se quejan Se victimizan Cuando pueden Y después Lo terminan Ahora dicen Que me van a hacer Una denuncia Por antisemitismo Pero Usted no puede Hacerse Ante barbaridad ¿Usted no puede Hacerse Por antisemitismo Yo nunca te Nunca te Escuché nombrar A los A los Semitas A vos Menchí Con los árabes No tengo problema Ni obvio Sí Con los árabes No tengo Pero Hablando En serio Ahora Ahora vamos a hablar Eso Sí A ver Vos tenés Un par de Tilingas Que están ahí Con Mercedes 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 Y aparte dicen Esconde su apellido Porque es Turbia Y maneja Una red De mafia De tacheros Que venden falopas Una misma piba Que la alcancé La veo una sola vez Esta piba Como se llama Olga La veo una sola vez Y la alcancé Con este tachero Que dice que vende falopas Yo no entiendo No entiendo nada Y Están una semana Y yo no los nombro Igual me sacan Captura Y me dicen Esta Que tal cosa Al final me terminaron Diciendo que vendía Información ¿A quién? ¿A quién le vende Información Sobre quién? ¿Qué falopera? Falopera Falopera Bueno, sí Yo tengo Mi carácter Yo les conté Esto por privado Le digo Mirá Cortala Y Está toda esta cosa De que Vos podés decir Lo que quieras Y no hay consecuencias Y después ya Como quedé yo En el modo Que yo también Lo capitalicé De un invento De Mercedes Malta Como que ya Malta Y ya Tenés la boca Toda Porque Ya se dijeron Tantas cosas Sobre mí Y algunas Son ciertas Otras no Que No me daban Ganas De entrar a Facebook Porque Comento En algún lado Y dicen Ah Vos sos Gente que no sé Quién es Y digo Y es Del oji De dónde salió Y eso es lo que Tienen las redes Que cualquiera Puede decir Cualquier cosa Después Le contestás Ay Me estás amenazando Te voy a hacer Una de no ser Y nadie Lo único Falta Es que te haga Hacer un curso Con Sarruti Me pregunté Me mandan Hacer un curso Con Sarruti Y ahí Hablando con las plantas Pero no Que le pasó A nuestro amigo Que empezamos a hablar De eso Que fue Una chica Y lo pincha Y mirá este Y lo nombra Lo pinche Lo pincha Después le contestas Hay violencia de género Es un misógeno Mirá lo que Nunca hicieron nada O sea Uno los empieza A putear De la agua Y uno Es un psicópata Discriminador Y ellos no hicieron nada No te estuvieron Nombrando Una semana No te estuvieron Diciendo Tal y tal cosa Y ahí te suben La captura Ay me dijo Tal cosa Y se puede Ayudar No es por hacérmela Superada Pero uno Parece que tuviera Menos calles Que Veneza Porque si Eso que vos Me estás diciendo Las cosas Que me estaban diciendo No me las decís En la cara No me las decís En la cara Porque te fue Volviendo Sincero O te arranco Los pelos O la peluca Vendés Esos servicios Acresco Pero no Esas cosas No te las decís No te las decís En la cara La impunidad La impunidad De las redes sociales Es un poco Lo que genera Este tipo De cuestiones Que vos sos impune Por decir Lo que se te canta De quien sea Y no vas a obtener No vas a tener Ninguna consecuencia Porque Lo que le dirías Al otro Y te revolve A un cenicero En la cara Por Facebook No te pasa Porque no te revolve En ningún cenicero Acá Ezequiel Que fue tu compañero Justamente En un proyecto Anterior Y por eso Quería La próxima ¿Qué es? ¿Chelo? Chelo Podría estar invitado Como quiera Dice Mi solidaridad Con Mechi Y con Arjona ¿Qué dijo? Mi solidaridad Con Mechi Y con Arjona ¿Por qué? ¿Qué pasó con Arjona? Ah, ¿cómo? Con Victoria Donda No sé Otro milagro De la política Victoria Donda Es un milagro De la política No, no tiene buena No creo que me caiga Me caiga simpático Arjona Uy, acá me llegó Un mensaje De cuatro minutos Un audio De un compañero Pero bueno En este momento No lo voy a escuchar Porque son cuatro minutos No voy a estar esperando Así que bueno Quien quiera que sea Les agradezco No me deja acá El nombre escrito Así que no lo sé Y ahora lo vamos a escuchar Pero bueno Le agradecemos Igual Traten si van a mandar audio Que no sean de cuatro minutos Porque Nos cortan toda la La transmisión ¿Se pueden pasar audios? Sí Sí, si tenés ahí Pasalo, sí Por el tuyo Por el que llegó Ahí El mensaje A ver ¿Qué dice A este muchacho? Aunque sea Un ratito lo ponemos Sí, sí Me interesa A ver ¿Con qué salimos? Ahora nos puteaba Yo te vas a hacer El mundo No sé si se oye En carna en el lirigoyenismo Pero para esto pasan Décadas José Hernández Que al describir Martín Fierro Era un derrotado Y de alguna manera En 1872 Cuenta Escribe El canto del Cisne De toda su experiencia política También con el martín Fierro Recién En 1890 Va a haber Un primer paso Hacia la constitución De ese movimiento nacional Que después colapsa Con la caída Y la muerte de lirigoyen Afortunadamente Pasó muy poco tiempo Entre uno y otro Entre el lirigoyenismo Y el peronismo Es decir Cuando De alguna manera Encarna La idea nacional Y popular En Una identidad Y en un movimiento En una acción política Bueno Las cosas Ocurren Y casi diría que hay como una especie de Atracción necesaria Como una especie de ley de gravedad histórica Que va a aparecer ese movimiento Quizá ya no Bajo el ropaje peronista Tal vez Hasta se pierda la denominación Quizá lo mejor que nos puede pasar es De a poco Dejarnos de aferrar A ese nombre No lo sé No tengo idea Porque estamos en un momento De transición enorme Lo que están contando Por ejemplo Sobre Esto de las Filas En San Cayetano Y la gente le dice Voy a votar a mi ley Bueno tiene que ver también con esto Tiene que ver con que en realidad Las últimas elecciones El caudal de votos Que perdió el frente de todos Es enorme O sea que perdió El supuesto peronismo Pero nadie votó Tampoco A El macrismo No es que lo superó Por lo tanto Hay una crisis de representatividad Y también de identidad Porque A ver Se están aferrando Muchos ciudadanos argentinos Además por una cuestión de Estar siendo educados Por los medios Y las redes Y por las tecnologías Se están aferrando Por ejemplo A una figura como la de mi ley Que va a pegar cuatro gritos Sintoniza Con la euforia de las redes Con la agresión de las redes Me parece que Me parece que ahí Hay una clave Mi ley Es producto De esa caída de representatividad Y es más Es tan fuerte La caída de representatividad Que mi ley Pasa en muy poco tiempo De un 19% presunto De un 19% De intención de voto A un 13% Y seguramente va a seguir cayendo Y de hecho En sus intervenciones mediáticas Ha perdido todo efecto Porque es como un influencer Pero como un influencer Que ni siquiera puede lograr Un rebaño Afín Y mantenerlo Que ese es el negocio De los youtubers Entonces me parece que por ahí Viene el análisis Con el que ustedes empezaron A echar luz En todo Que es una crisis de representatividad Y de identidad Y en la que el peronismo Quizás ya sea una identidad Que va quedándose Digamos Va sedimentando Es una capa geológica más De nuestra identidad política De nuestra identidad nacional Pero A futuro En Canadá en otra cosa Hay que aplicar La verdad que No me esperaba Que participara Le agradecemos muchísimo Y también puede estar invitado Cuando quiera Es interesantísimo No sé si se escuchó bien Pero Carlos Lo que está hablando Es acerca de la crisis De representatividad Y plantea justamente esto Que estábamos diciendo Acerca del peronismo Como dice él Una capa geológica más Como un sedimento Posible Una identidad más Pero no como La identidad Que se unaba Con el pueblo Todo Digamos Así que me parece Interesantísimo Lo que está planteando Que va un poco Digamos Bastante De acuerdo Con lo que yo venía Planteando Y que yo le suelo llamar Es estar En peligro de extinción Tal vez no de extinción Pero sí Digamos No extinguirnos del todo Pero sí Estar En un permanente Peligro de extinción Como los koalas Que hay poquitos Yo no lo sé No pienso O sea El peronismo Fue proscripto Bombardearon La plaza Que el peor atentado De la historia argentina Es ese No la AMIA Ahí oféndanse Y cambian antisemita Ese fue el peor atentado De la historia argentina Yo no sería tan pesada Perdón Neche El peor atentado Terrorista De nuestra historia Fue Con Milley Milley ¿Se acuerdan Como aparece Milley En los medios? Milley Aparece En el 2016 2017 Corriendo Por derecha A Macri Diciendo Que era Como un socialista Amarillo O sea Ya date cuenta Lo extremo Que es Así aparece Milley Milley Aparece diciendo Que Macri Era como un socialista Después Yo te digo Pareciera Que a Milley Se lo financió Masa mismo Lo financió O sea Es algo Marginal El tema de los Liber Otarios Es algo marginal Que hay crisis De representabilidad Que vaya la crisis Sí No sigue todo Nos tenemos que Rearmar Los peronistas Y pensar A largo plazo No sé Yo no sería Tan pesimista En ese aspecto Bueno Eso espero Acá Coincide Ezequiel Con vos Nos estaba dejando Un comentario Recién Decía Lo perdí Esto me suena Al tercer Movimiento Histórico Cono Gracias Dice El peronismo No perdió Vigencia Nos dice Nos dice Ezequiel Y ojalá Así sea La verdad Que uno Viéndolo Desde afuera Y desde dentro Porque es difícil Estar Nosotros estamos Dentro Pero también Tenemos que Tratar de mirar Con un poco Más de distancia Para no Contaminarnos De nuestra emotividad Digamos Si queremos Analizar la realidad Lo primero que tenemos Que hacer Es un diagnóstico Que sea certero Me parece Pero por ejemplo En los medios Vos viste que A mi ley Lo cortan rápido Primero porque Está mal de la cabeza Porque está mal de la cabeza Y si vos Lo dejás hablar Te reivindica A Thatcher Te reivindica A Regan Eso si una Cualquier persona De bien Escuchás Que reivindican A Thatcher Que la otra vez Se le escapó Y Y No sé Y quien te vota A alguien Que se haya Que haya sido Llamar Peronista Te vota A alguien Que reivindica Thatcher Es difícil Lo que pasa Es que ahí Se hizo un tipo De entrismo Con el tema De que Bueno Para mí Un liberal Católico Es un El arro De pollo No existe Pero con Gómez Centurión Hicieron una Mecla rara Como que El liberalismo Puede ir Con cierto Nacionalismo Pero en realidad El liberalismo Es contrario Al nacionalismo Por eso Yo le peleaba Un montón De progres Que le decían Facho Mire Dejate de joder ¿Qué decís Facho? Y voy a hablar Del dulce Me pongo de pie Pero El fascismo Es la nacionalista Mire Intentaré con la fe En dos segundos Hay que dejarle De serle Facho A cualquiera Por dos años Y vamos Y vamos a dar bien O sea No Esas cosas Hay que aclararlas Y todos los liberales Aman a Thatcher Que les chupa un huevo Las Malvinas Son En eso Son muy similares Al Digamos A los progres ¿No? La religión Es para los Es para nosotros Los tontos Que no fuimos Al nacional Buenos Aires Y Se emociona más Con Robespierre Que con Perón Pero Ecentrismo Ha pasado Con el cristianismo El cristianismo Te llega al fiente Que desprecia La religión Es antipotar Es muy Pero No sé Se flashean Todas las piernas Y eso No es peronismo O sea Si vamos a hablar Con el diario El lunes No es peronismo El otro También El otro peatón Del barrojo Cuando juró Ese ¿Cómo se llama? La notación Persique Persique No me acuerdo Persique No hace falta Que jure Por los evangelios Pero tenés que Correr la biblia ¿Sí? Es más Mi vieja Me llama Y me dice Mercedes Vos que estás en política Estoy en política ¿Quién es ese maleducado Que corrió la biblia? Le digo No sé Mami No sé A ver cómo se llama Persique Un errante del desierto Bueno Eso En un gobierno Periodista No puede pasar Por más que vos No creas Gracias a ti Vos que tenés que tratar Que las personas Del pueblo En general Cree Ir contra eso Es de Nacional Buenos Aires Es de Palermo Elitista No tenés por qué Despreciar más Creencias De esas personas Está mal Claro Sí Sí Estoy de acuerdo Sí ¿Qué ibas a decir Maka? No, no Yo creo que también Es una crisis De representatividad Que bueno Hay que ver Cómo Cómo Desencadena Y esto De Me acordé De un artículo De De Antepalma Que le hemos charlado En una entrevista También Que nos hablaba Decía Pasamos del Eternauta Al Joker ¿No? Entonces decía Cómo Y lo asimilaba Mi ley Con esta idea Del Joker ¿No? De este líder Alienado Que en sí No tiene tampoco Una consigna clara Que bueno Que va a romper Que va a romper No sabe por qué Ni para qué Ni qué se va a construir A raíz de eso ¿No? Comparándonos Al contrario De lo que es El Eternauta Que es el líder Colectivo ¿No? Todo lo contrario A eso ¿No? La solidaridad El pueblo Es por La gracia Creo que Que en la radio Habíamos charlado Con vos Acerca de eso Justamente Lo que a mí me parece Digamos Que la gente El común Del pueblo Llano Recoge De mi ley Más allá De lo que decía Mechi Que yo estoy Claramente de acuerdo O sea Si uno realmente Conoce A mi ley Y se pone A prestar atención De las cosas Que dice No es posible Que siendo argentino Nosotros además Tenemos una forma Muy particular Y muy peculiar De ser nacionalistas En nuestra gran mayoría Somos muy malvineros Y demás Independientemente de eso Es justamente lo que hace Mi ley Es romper ¿No? Y es un poco Lo que decís vos Y un poco Lo que estás citando De palma Me parece que lo que De última Termina pasando Es que Si no hay un Un digamos Un tapiego O digamos Algún tipo de estímulo Al cambio A un cambio positivo Por lo menos Que haya un cambio negativo Que sea romper El tipo Lo que hace es eso Precisamente Está acá Para romper Está para Hacer Bueno Ustedes vieron Que él es prácticamente Es casi Se podría decir Anarquista Es anarcoliberal O sea Es un tipo que Justamente Lo que termina es Canalizando Desde mi punto de vista Y en eso sí Yo sí coincido Con Carlos Tengo Tenemos acá Muchos compañeros Que nos están Comentando La publicación Que dicen Que no están de acuerdo Yo sí creo Que hay una Crisis de representación Y me parece Que justamente Por eso es que Es que No sé si triunfan Pero por lo menos Traccionan Algún tipo De representatividad Dentro de ese esquema De no representación Unilei Porque Ya que no se puede Construir nada Por lo menos Vamos a romper El tipo Irrumpió En la escena Pública Diciendo que Iba a prender fuego El banco central Y entonces Es como eso Ya que nadie Grita por mí Uno que grita Por lo menos Mientras todos Son muy educados Pero Mientras el kilo De carne Sale 1300 pesos Bueno Por lo menos Me voy a hacer eco Del que grita Y el que Golpea la mesa ¿No? A eso voy yo Por eso Ese chico Que vos mencionabas Que Estaba tan angustiado Y que decía Yo ya me cansé Y Me cansé Y vengo acá Porque contaba Que no le podía Dar de comer A los hijos Que estaba cansado De laburar Tantas horas Y que no le alcance Y no poder progresar Y mientras los políticos Miran la vida que llevan En realidad Lo que nosotros Lo que no tenemos que hacer Es Porque a veces Se lo toma Y mirá Qué estúpido Tiene la gorrita Con la víbora De las libertades Un tarado Me parece que No tenemos que caer en eso Y tenemos que escuchar A nuestro pueblo Porque es nuestro pueblo El que está hablando Y es como si Una persona Que puede estar hablando De trabajo Que tendría que ser Interpelada por nosotros Yo no creo en eso Que el que vota en mi ley Porque también se piensa Bueno igual El que vota en mi ley En realidad le saca votos Al macrismo No No Yo creo que es una Tiene que ver con esta crisis De representatividad No Uno no va a cuestionar Los votos de las personas Eso Esa parte Yo te digo Que el El teje Político Lo que se dice Es que incluso Más A lo que nació A mi ley Después Lo que votan las personas Uno no lo puede jugar Se vota Lo que se vota Y jugarlo está mal Eso También Cuando dice Eugenio del voto Eso no es Pero El pueblo Vos tenés que respetar Lo que dice ¿Está bien? Esas son dos cosas Aparte Lo que pasa Es que cuando uno Se mete en la doctrina Liberal Y se adentra En ella Es muy difícil Una persona Que se haya llamado Peronista Meterse en lo que es El liberalismo Porque el liberalismo Es muy parecido A lo que es Un progre Internacionalista Desprecia La religión Desprecia Los patrios De la religión De la religión Estamos de acuerdo En eso Pero a lo que yo Me refiero Es a lo siguiente Vos Justamente Vos misma Hiciste mención De esto Cuando decías Cuando hablaste Acerca del concepto De socialdemocracia ¿No? Y dijiste No podemos estar Todo el tiempo Hablando acerca De socialdemocracia Y esos términos Que el pueblo Allá no mucho No los conocen En realidad Creo que Las mayorías No están Estudiando la doctrina Liberal O sea Cualquiera que lo haga Obviamente Que se la cuenta De que Sumando dos más dos No se puede Las usinas De pensamiento Británica Salir una doctrina Que sea beneficiosa Para los pueblos Digamos De la religión ¿Cómo se habla De los llanos? Yo no hablo De un modo intelectual Lo de ellos Yo te digo Lo que sé Yo no hablo De socialdemocracia Ni sabría definirlo Yo lo que sé Es que a los liberales Lo financia Toda gente de afuera Y que su doctrina Por algo El justicialismo Es antiliberal Y antimarxista El marxismo Y el liberalismo Tienen Sus coincidencias Ahora Yo no juzgo Al que vota Mi ley Pero por algo Lo cortan tan rápido De los medios Porque si vos Lo dejás hablar El chabón Te termina diciendo Sí Las malvinas Son inglesas ¿Entendés? Por eso Lo cortan tan rápido Por ese motivo Totalmente Que la diligencia Peronista Estén lejos Del pueblo Es un hecho O lo que sea Se va a llamar Peronista Sí Está bien Yo no juzgo Al que crea Que mi ley Pero yo Desde este espacio Aprovecho para decir Que es muy similar A todo el Progresismo Internacionalista De que hay que abrir Fronteras Todo lo mismo Es antinacionalista El liberalismo Es antinación Es antisígulopatrio Es anti Bueno Yo soy muy narco A veces Pero es Todo anti eso Sí Totalmente Y No se sabe Hasta qué punto No estuvo Mismo financiado Por el oficialismo Eso es lo único Que yo puedo decir Después no juzgo Al que haya votado A mi ley O Al que sea ¿Entendés? O sea No Eso Eso yo no lo hago No Que hay una crisis De representatividad Sí La hay Por algo Fijate Que estamos En un momento Estábamos subiendo Todas fotos de Putin Porque amábamos Todos a Putin Y ¿Por qué pasa eso? Porque no tenés Acá un líder Que te represente Es la verdad En un momento Estábamos todos Preemocionados Con Putin Y yo Me incluyo Digo Uy Este es un crack Está contra la ideología De género Es un capo ¿Por qué pasa eso? Y yo que soy Reina Nacionalista Y Por eso De referentes En el plano local Es por eso Y porque Acá no están tan fuertes Como él Eso Tormenta Bueno a ver Vamos a seguir Leyendo algunos Comentarios Porque algunos Son bastante Interesantes Acá de los muchachos De vuelta De vuelta Está Ezequiel Uy Perdón Lo dejé Dice Carlos No es pesimista A mi descripción Es incluso Hasta optimista Porque confía En la capacidad De regeneración Del movimiento Nacional ¿Quiénes eran Peronistas El 3 de junio De 1943? Seis O nueve meses Después Ya había Peronistas Pero eran Radicales Como Jauretche Anarquistas Socialistas Como Bramuglia Conservadores Incluso Algún que otro Liberal Y hasta Un par De comunistas Será un proceso De mutación De identidades Políticas Como aquella vez Se llamara Peronismo O no Tardará Más o menos Pero la patria Nos reserva Esa esperanza Y esa lucha Tal vez Aquí con este Comentario Está Está cerrando Mejor Lo que Quería plantear En el En el En el Interior Ya está Tenemos de vuelta Acá Marcelo Luna Que nos dice Liberales Marxistas Y progresistas Son globalistas El justicialismo Nacionalista Industrialista Y cristiano De vuelta Nos escribe acá Ezequielo Chelo Dice Los imperios Nos importan Ideologías Anti-nación Cuando ellos Son nacionalistas Y en eso Claro Esa es otra Esa es otra Yo he discutido Con liberales Que te dicen Que hablan De Yankee Grandes Que se emocionan Pero vos sabés Que ellos Aman a su país O sea Yo entiendo Que vos admiles Pero El Yankee Ama a su país Pero es que Es Digamos Es lo que se suele Decir Del tipo Que te vende Pastillas Él no consume Lo que te vende A vos Exactamente Ese es el concepto Y aparte Algo de Como no sé Algo de Sentimiento De inferioridad Lo mismo que pasó En su momento Con Rosas O sea Rosas Que está bien No quiero Aburrir mi historia Pero Rosas Cuando pelea Con los británicos Respeta a los británicos Como enemigos Pero el unitario Está en Montevideo Que recibe plata De afuera Y está Es un escalajón Más bajo Amigo Porque vos estás Peleando Cuando tú Compras Compatriotas Con Plata extranjera O sea Estás un escalajón Más bajo ¿Y por qué es eso? Por algo De inferioridad Alberti En las bases Escribe que La raza Anglosajona Es la perfecta Flaco Te llamás Alberti No sos Es mi Quejate de joder Hay algo Real raro En eso O sea Ellos Aman a Yanquilante No se dan cuenta Que los Yankees Aman a su país ¿Por qué No podemos Amar a su país? Hasta el día de hoy Esa ideología Se repita Constantemente Y me parece Que por ejemplo No sé Personas como Las que nombraba Carlos hace un rato Jauretche Por ejemplo Hablaba acerca De esto De Digamos Que las ideologías Foráneas Son como Implantar Árboles Digamos Palmeras En la Patagonia ¿No? O como Transplantar Un árbol En un Bioma En un Un trato Que no Que no lo Que no lo puede Recibir Digamos Porque justamente No se parecen A lo que El pueblo Necesita y piensa Cada uno Con su idiosincrasia Y porque Justamente Lo que estás diciendo Vos Mechi Justamente La idea De las ideologías Por ejemplo Del liberalismo O del progresismo O la socialdemocracia Ya que Estamos hablando De eso también Tienen como Esa regambre Digamos O es Ideario Expansionista Pero justamente El propósito Es justamente Dominar A otras mentalidades Que se consideran Inferiores Pero Vos fíjate Que los medios De comunicación Aquí hacen Lo propio también O sea Todos los días Si vos abrís El portal Infobae Te vas a encontrar Notas de gente Chicos Que dicen Bueno Yo estoy viviendo En Dinamarca Limpiando Cambiando pañales De viejos Y gano 5 millones De euros Por mes Y capaz que O sea Esa Ideología Derrotista También Es fácil Aparte Te dicen Ay Se fue a Estados Unidos Y se hizo millonario Vendiendo empanadas O sea Yo no juzgo Al que se va Lo que yo no puedo Soportar Es que Esté la diligencia Que esté Esté el pro O el que se Haga llamar Perónismo Que me bastardes A mi país Y ahí me sale Lo más nato De lo nato Mi país Mi país Es mi país Y yo lo quiero O sea Yo no juzgo Al que se va Pero que me trates A mi país Como que es una mierda Bueno Yo no lo comparto A mí me gusta eso O sea Yo no voy Por más Por más que no No quisiera Adondar en eso Pero desde mi experiencia Personalísima Sé Positivamente Que emigrar No es moco de pago No es fácil No Que cualquiera Que se vaya Al exterior Y trate De sobrevivir Ahí Y se la tiene Que ver En fuguritas Muchas veces O sea Realmente No sé Cómo llegamos Hasta acá Pero me parece Que es interesante Hablar acerca de eso De las grandezas Que también nosotros Tenemos Como país Porque si justamente Nos vamos a llamar Peronistas Y vamos a Todo el tiempo Estar hablando Acerca De la mierda Que es nuestro país Me parece Que no cuadra Y hay de esos ¿Eh? Hay Justamente Acá había Un comentario De uno De los muchachos Que decía Que hablaba Cerca del cristianismo Y decía Los cristianistas Odian a Rucci Decía Y creo que era Marcelo también Es verdad Es verdad Es verdad Hay que eliminar Mucho por eso La verdad Justamente Lo que nos identifica El ser laburantes El ser esto Digamos Ser tan argentinos En nacionalistas El ser Propiamente Peronistas Está mal visto Hoy en día Y También está Esa mentalidad De que El que no Te vota Es porque es estúpido Porque es un idiota ¿Y cómo hacemos Para combatir eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos hacer Para combatir Justamente Esa mentalidad? ¿Acá? No, me quedé pensando No, sí, sí La verdad que Es un bombardeo Muy grande En ese sentido Cuando sabemos Por los llegados Por personas Que se han ido No es fácil No es fácil Nada fácil Estar en otro país Hacerte Y también No es por juzgar El que se va Es una elección Personal Que tendrá Sus razones Ya Pero Cuando hay una campaña Ya de los medios Tan grande En eso En rebajar Lo que es nuestro país Quizá porque se busca eso Justamente Que no seamos conscientes De lo que tenemos De las riquezas Que tenemos De lo que podemos ser ¿No? Eso de De Yo lo que Esto también Lo he planteado En mis programas Con otros temas ¿No? Que a todo esto Lo que no nos puede ganar Es la decepción El sentimiento De derrota Decir esto Y bueno Esto es lo que Lo que hay Esto es lo que Más que esto No se puede En este momento Y bueno Vamos a conformarnos Porque bueno El mundo es así El mundo cambió Me parece que lamentablemente Nos van llevando a eso ¿No? Y bueno Vamos a pelear Por la renta universal Porque trabajo Ya no va a haber más Entonces por ende Una de las De los principales Principios peronistas ¿No? El principio rector Del peronismo Que es el trabajo Como ordenador social Yo creo Ya no va Porque en realidad Eso El mundo cambió No hay trabajo Y nos van a reemplazar Las máquinas Entonces Tenemos que hablar De esas agendas Eso yo creo Podría ser un tema Ya para otro programa ¿No? Pero lo que es La agenda 2030 Esto Pero en realidad existe Y hay un plan Y si te lo ponés a leer Y está Está al alcance De cualquiera Es un plan de ahora Es un plan que viene Hace muchos años Y que implica En el sometimiento Al menos En los países Como el nuestro De sometimiento Y de Esto de tenerlos En el lugar De patio trasero ¿No? De venir a extraer Nuestros recursos De venir a Y eso como se hace Bueno Con un pueblo Disminuido Un pueblo derrotado Entonces me parece Que Anímicamente Espiritualmente Me parece Que Cuando vemos Esas operaciones Mediáticas Y también Nosotras Que estamos Con los medios Que trabajamos Mucho con eso Tenemos que ver Que hay detrás Que no es casual Que de repente Te salgan un montón De noticias Diciéndote Lo bueno Que es irte Del país Hay algo Atrás de eso Como cuando te ponen Por ejemplo De lo bueno Que es La gente Que dice Vivir soltera Lo bueno Que es la soledad Lo bueno Que es no tener hijos Hay algo más Nos canalizamos Los medios No tenemos Que quedarnos ¿Por qué me están Todo el tiempo Pidiendo convencer De que lo mejor Es ser soltero Y no comprometer O sea Página 12 Te quiere convencer Que sean desviadas Pero me gusta Los hombres Más que dulce De leche No te jodas Otro pasquín Que voy a cerrar Cuando sea dictadora Página 12 Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar La porquería Mitrista De la nación Y página 12 Pero no quiere decir Que uno sea intolerante O que uno condene No sé A una pareja No es que uno Yo creo en la libertad Yo me puse Recontenta Con el matrimonio igualitario O sea Son cosas que uno quiere Esos avances de derecho Para todos Porque somos todos iguales O sea En eso no Pero cuando algo Te lo quieren poner Tan a la fuerza Algo hay O sea No es que Las cosas no son casuales Cuando te ponen No sé Por ejemplo La serie Todas las series Son de ese tema Y todas las series Son de Con determinado temático Te ponen exitoso Una persona sola Eso es el signo del éxito Y los que prefieren Viajar por el mundo Y los que prefieren Y que no tengas nada Mejor no tengas nada No quieras tener Una propiedad Porque tenés que ser Desprendido O sea No están llevando Un lugar Y es eso De decir Bueno Conformate con poco Conformate con trabajos Inestables Mejor no tengas familia Porque una familia Te hace El hecho de tener una familia Vos necesitás Una cierta estabilidad En el empleo En la salud En un montón de cuestiones En la vivienda En cambio solo Bueno Te lo arreglas Vas acá Vas allá Puedes vivir En un lugar chiquitito Puedes vivir No sé Convivir No sé Diez personas En un departamento O sea Tenemos que ver ahí Cómo nos modelan Nuestras objetividades Yo creo que tiene que ver Con eso Yo noto que hay Una bajada de línea Aparte del feminismo Porque el feminismo Tiene Yo te soy sincera Yo nunca curtí El feminismo No sé de qué va Yo solamente Me he cruzado Feministas Nacionales Buenos Aires Y tienen un concepto De que Si vos O sea No sé Que Sos ama de casa O te casaste Con un tipo Que tiene plata O No fuiste a la facultad No te empoderaste A mí me lo ha dicho Una de estas tilingas Mercedes No te empoderaste En la vida Y lo mismo Pasa a la inversa Uno de los últimos Scratches Que he tenido Fue de un No, no Ni tenía Mis contactos Que no sé Cómo llegó Y empezó a subir Fotos mías Ni idea Pero Está ese concepto De que el hombre Y la mujer Se tienen que odiar Y que se rompa La comunidad Hay Hay una bajada De línea Y que Que es rara Porque Por ejemplo Este tipo Que me empezó A subir fotos mías Yo le decía Che, pedazo de pelotudo ¿Por qué subís mis fotos? Y empezaba a contestar Como Borges ¿No? Porque estoy haciendo Estúpido ¿Por qué subís mis fotos? ¿No? Y Es lo mismo A la inversa Del feminismo Y hay Hay una bajada De línea Constante Que Lo bueno Es estar soltero Que no tengas familia Que estés desprendido Que seas un nómada De la patria Y eso no viene Y las personas No están En esas estupideces Eso se lee Página 12 En las redes Pero La realidad Eso es Del microclima De las redes Y de Los medios Porque Y ahí te das cuenta Que son muy plantados Porque La verdad Es que Hay Una bajada De línea Contra Que todo el mundo Quiere formar una familia Y ser feliz Tranquilo Con su propia familia Y en paz Sin que nadie Le esté rompiendo Las pelotas Sí Aparte No está Todo tan complicado O sea Dejar A la persona Tranquila Que se quiere casar Que no se quiere casar Que no se quiere Tener hijos Que no se quiere Tener hijos ¿Por qué Hay todo el tiempo Eso De que Ay no No te apoderaste Ay no Son todas estupideces Son todas estupideces Que hablan En el corredor De Villa Crespo Palermo Rúcula Y página 12 Eso cruzando Incluso En otro lado No existe Son estupideces Que hablan De un círculo Mínimo No existe Ahí te das cuenta Que es una bajada De línea De afuera Sí pero prende Prende porque lo veo Que prende Sí aparte Como si tuvieras La obligación De empoderarte Por ahí Y sos feliz De otra manera Viste a realizar De otra manera No querés empoderarte Aparte Definamos ¿Qué es empoderar? Claro Hay una traducción Literal De Empowerment ¿Qué es empoderar? ¿Cuál es? ¿Qué significa Empoderar? Empoderar Es libre De poder Decidir El destino De cada uno Me parece Porque quería más O menos eso Y si yo elijo Como mi propio destino Como mi propio Medio Para ser feliz ¿Qué sé yo? Para ser una esposa Ser madre Es crema de casa Que eso no es válido No es válido Ser una persona Como bueno De hecho Nosotros los peronistas Tenemos esa forma De pensar A la sociedad Como organizada Cada uno Con su función social ¿No? Y si no tenemos Hijos No tenemos Un recambio Generacional ¿Dónde está La próxima generación De peronistas? Es un poco Subestimar A la mujer Que elige Libremente Y por amor A sus hijos A su familia A su esposo A quien quiera que sea Esa vida De servicio Porque también Es un trabajo Y también es un servicio Ser mamá Y ser Ama de casa O sea Justamente Lo que estás planteando vos Esa 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 mentalidad Tan elitista Que tiene El feminismo Es hegemónico De que si vos Elegís Otra forma De vivir Que no sea La que ellas Plantean Sus referentes Sos una estúpida Sos una idiota Sos una sometida Estás coptada Por el Patearcado Y también Resulta Menda Muchas veces Porque es mentira A veces Que Decíamos Los modelos De felicidad Y de plenitud Que nos plantean Muchas veces Son mendaces Porque vos Las ves a muchas Personas Que se plantean A sí mismas Como supuestamente Que te contra Empoderadas Y libres Y demás Y en la vida real Son completamente Infelices Y eso también Me parece Que hay que rescatar Como mujeres Y como peronistas Esa necesidad De que cada quien De verdad Sea libre De elegir Su propio destino Y qué es lo que La hace feliz Y qué es lo que La hace plena ¿No? Todo, sí Sí, sí, sí Tal cual Querés trabajar Querés estudiar Querés dedicarte No sé A tu profesión O también podés Elegir Dedicarte a tu arte O sea Lo que pasa es que Bueno La realidad es que Tampoco hoy en día Esa elección Queda excluida A muy poca gente ¿No? Porque En la época No sé De mi mamá Ni hablar de mis abuelos Por ahí sí Trabajaba El hombre trabajaba La mujer elegía Ser una mamá de casa Y se podía vivir Tranquilamente Y es imposible Entonces quizá Claro Pero justamente Eso tiene que ver Justamente Con las libertades Que nos van Que nos van No van Muchas veces Reflexiona Acerca de eso Independientemente De que Yo soy una persona Digamos una mujer Que estudió en la universidad Que siempre trabajó Desde los 15 años Que trabajó Y elegí esta vida De ser una persona Ocupada En otras cuestiones Pero yo a veces Me pongo a pensar Que por ejemplo No puedo elegir Así como vos decís No se puede sostener Una familia Con un salario Solo Eso también No se puede elegir Ser mamá Full time Porque Si no O sea Si vos Estás todo el día En tu casa Sin trabajar Por fuera de tu casa Y de tus actividades De alma de casa No morfás Entonces Yo por ejemplo Independientemente De mi situación Actual Que calculo Que algunos De los que están Viendo A través Del streaming Pueden saber Cuál es mi situación Actual De pareja Digo Pero independientemente De eso Si yo estoy viviendo Con mi pareja No puedo ser mamá Full time Igual Porque no tenemos Para vivir Con un solo salario Masculino Digamos Como Otra era Y eso también Tenemos que plantearlo Y eso también Es empoderamiento No solamente Si vos Sos feminista Y Qué sé yo Y abortista Porque Hay muchas formas De ser plena Me parece No solamente La que nos plantea El feminismo hegemónico Desde allá Desde allá Bueno Acá tengo Otro Mensaje Que nos está Mandando Una persona Que no dice El nombre Y dice Buenas Eso que se está Hablando Es A ver Es Cristina Es Macri Es Soros Igual lo que habla Le falta Bastante Fundamento Parece una Una charla De Tapper No dice El nombre De la persona Y manda Un flyer O un El verdadero Peronismo Y un flyer De Santiago Cuneo No sé De la persona De la persona Porque no nos dice El nombre Ya le mando Mi base De Tacheros Gracias Gracias Y por dejar Igual Igual Les comento Que se puede Poner la tele O youtube O Esas cosas No hace falta Que nos miren A nosotras Si no les gusta Lo que queremos Replantear Una charla De Tapper Anotá el número De teléfono Anotálo Les agradezco Igual A todos No todo el mundo Tiene que gustarlo Pero sí Por supuesto Son todos Bienvenidos Y todas las opiniones También Les comento Que es una hora Y cuarenta Que estamos transmitiendo Chicas Son las once Menos veinte Ya Y tenemos Más de Cincuenta Comentarios Aquí En En nuestro streaming Y un montón De compartidos También Así que les agradecemos A todos Bueno Arrancamos bien Arrancamos bien Ciento ochenta y ocho Compartidos Tenemos Ah bueno Que les agradecemos A todos Ojalá Ojalá Ciento ochenta y ocho Compartidos El streaming Esa voz Ojalá bien Hemos tenido Más mujeres Porque tenemos Pocas chicas Que nos estuvieron Escribiendo A mí no me quieren Las mujeres A mí tampoco A mí tampoco Pero bueno Por eso Justamente Invitamos A las mujeres Pero A A A A A A A A esta propuesta Tenemos Un Acá Un comentario De Ignacio Rigero Que nos dice El feminismo Está financiado Por soros Y Rubén Parente Esto lo leíste Vos Me parece Maca El pueblo Tiene memoria Y sabes Que estuvo Bien con Perón Porque fue El único Que lo sacó De la pobreza Bueno Que sigamos Teniendo Esa memoria Como decíamos Antes Con el peronismo Hacia adelante Bueno Me interesaba Maka Preguntarte O pedirte Si nos podés Adelantar Que más Ya que nos queda Poquito Tiempo Que nos cuentes Que van Que van a hablar Mañana En tu programa Si estamos Prendidos Ahí también En la radio Grisol Ah bueno Ahí vamos a dejar El enlace Porque bueno Para los que no saben Hay muchos que ya Nos escuchan Y otros que no saben Bueno Yo tengo un programa En la FM Grisol 92.3 De los polvorines Que también Se puede Escuchar Por streaming www.fmgrisol.com Y también Lo transmitimos Por Facebook Live De mi Facebook Macarena Alonso Y Y mañana Vamos a Si vamos a hablar Estos temas Yo hago siempre Mi comentario editorial Que va a ser Sobre este tema De De la niñez De los niños Y el caso De esta nena Que lamentablemente Falleció En Cava Vamos a hablar De eso Vamos a hablar De un poco También de Agenda 2030 De lo que está pasando En España España ¿En qué te has convertido? O sea Que le faltísimo Esto ¿En qué te has convertido? España Sí Que tiene que ver También con esto De los consensos Y cuando Cuando hay ciertas Agendas marcadas Que no tienen que ver Con los partidos políticos Vamos a hablar Un poco de eso Y tenemos Bueno Tenemos nuestra columna De economía Con Marcos Peralta Que es un economista Que nos ayuda Siempre a entender Toda la parte De las tarifas Toda la coyuntura Económica Y social También Y tenemos Una entrevista Una entrevista Una charla Ya con un amigo De la casa Que es Elico Baladares Que es director De la batalla cultural Y de la revista Hegemonía Para hablar Justamente Bueno De los temas Que se trató En la revista Hegemonía Sobre la cuestión De la erupción De masa Se llaman Masazos Y que bueno Vamos a estar hablando De eso ¿No? De eso Con todo Bueno Con el concepto De las Américas De todo De toda la coyuntura Sociopolítica Y bueno Cuál es la mirada Que tiene Elico De De masa Bueno De Cristina En el rol De Cristina Keane Es una cuestión Política ¿No? Elico Suele hablar En nuestro programa Y nos ayuda Mucho Porque A mí la revista Hegemonía Es una fuente De información Y la misma Que la batalla Cultural Que muchas veces Te reafirma Lo que yo Lo que pienso En una determinada Situación O cuando a veces Algo no me cierra Los leo Y digo Sí, es por acá Y bueno Nos ayuda mucho La opinión de Elico Para Para comprender La actualidad Política Así que bueno Eso es lo que tenemos Para mañana Estamos de nueve Programa Omnibus Estamos de las nueve Hasta las Hasta las trece horas ¿Y cuándo me vuelves Invitada? ¿Cómo? ¿Cuándo me vuelves Invitada? Quiero hablar Despacito Ahora Ah, cuando quieran Chicas Ustedes saben Que siempre Están invitadas Puede ser El otro sábado Hacemos el programa Esto va a acordar Y le digo La verdad Vamos a estar Como conductoras Invitadas En otras voces ¿Verdad? Sí, 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 sí Sí, puede ser Estamos en vivo Puede ser El otro sábado El otro sábado Puede ser Mechi me está dando sed Sí, Mechi está Porque yo no comía Era doctor Está jugando agua Agua mineral Magalí Que es una amiga Que apete Dice Acá tiene una mujer Una mujer pronuncia Que nos está bancando Desde San Justo Así que le mandamos un beso Muchísimas gracias Y no No, no, no No, no No, no, no No hay mujeres Nadia Bataú También está No me abordeó Nadie Alguien Algo está haciendo mal Nadie me insultó Nadie nos insultó Nadie nos insultó La verdad que no sé Qué está pasando Algo Estaremos haciendo mal Salvo este Mucho que me dijo Que era una charla A ver Que nos está faltando Muchos fundamentos Ahí sí ya le adaptamos El número de teléfono Adoptar el número de teléfono Lo vamos a buscar Después Cominaste el tanchero Pentejo Gracias Y nos van a pudiar Por lo menos Decirnos quién son Así podemos Confrontar de verdad Porque si no Así no tiene gracia Claro ¿Qué te hace el anónimo? ¿Cómo? ¿Qué se hace el anónimo? ¿Quién fue el que dijo eso? Y no sé Por eso te digo Me llegó al WhatsApp Un mensaje De un muchacho Que no dice el nombre Yo estimo Que debe ser un hombre Pero no sabemos Cómo se llama Así que bueno Ah, este es Tampoco En Facebook Se llama Rosas Perón Así que tampoco Podemos saber quién es Rosas Perón Rosas Perón Bueno Qué sé yo Vamos a Igual sabemos Que Nos están escuchando Y eso es lo que importa ¿No? Y bueno Alguien Mechi ¿Vos querías Querías Comentar algo Decir algo Antes de que cerremos Nos está quedando Solamente Sobre lo que quieras No Yo lo voto Porque Bueno Solamente Vos Estás Ahora Solamente Participando En las redes sociales A través de esta vía Así que me parece Que Por ahí Podés Querer decir Alguna cosa No Que A ver Como te decía Antes Ahora hablando En serio El tema De los Scratches Y todo eso Sé que yo soy Una mina Más o menos Deportida Pero Otra chica Tal vez Te podría haber Hecho mal No Esa La cagada Y aparte Que te habla Te defenestra Gente Que tal vez Si te la cruces En la vida Real Entonces Yo Bien Yo digo ¿Para qué Te enganchás A bardearme Por algo Que te dijeron De mí Si no me Conocés No me conocés No sabés Quién soy No Las virtualidades Son Es un mundo Aparte Pero bueno Yo me quedo Con este programa Me puedo decir Cualquier barbaridad Y Y no voy a No voy a No voy a No voy a De ser capturas De otras capturas Que se me hacen Mis cosas Y Y bueno Voy a tener que Buscar a otra persona Con la cual Obsesionarse Porque yo ya No fui de Facebook Bueno Acá El muchacho El amigo Fink Que siempre Nos está Conocionando En Facebook Dice que Estás tomando Es de Traderita Pregunta Si Te mando Un mensaje Al Facebook Así Este debe Debe ser El muchacho Este Rosario Que No se Salí No dice El nombre De pila Solamente Solamente Nos dejalo Acordate Que yo estoy El service También Saber Tienes O A Pero bueno Igual Le agradecemos La participación Sí Y No te ahorra Tienes Así que Bueno Les comentamos A los que les interese Podemos Seguir haciendo Este tipo De 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 manera Semanal Tal vez Cada dos Semanas No 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 ¿Qué dos semanas? ¿Vos le hiciste Una vez por semana? Le damos Una Dos Semanas Pero Me interesaría Que si ustedes Quieren Pueden Salernos Sus mensajes Y sus Inquietudes Al WhatsApp Para que puedan Para que Sepamos Bien Los temas Me interesaría Claro Proponernos temas Proponernos Putear También Porque si no Putean Ahí no tiene gracia Y bueno Les Comento Un poco Quién soy yo Porque no lo dije Hasta ahora Yo soy Rosario Mesa Soy Soy Escritora Soy Editora De este blog Que está Transmitiendo A través De este streaming Una Rosca La negra Peronista Y bueno Maka es Abogada Y es Conductora De Rosario Y Mechi Ya lo dije Es una Compañera Por Guardera Como ella Misma Se da En Autocercibe Y Nada Queríamos Empezar Este ciclo Como Eso Como una nueva Propuesta Para todos Interesados A Participar En un espacio Que sea Enteramente Peronista Doctrinario Sin ser Extremista Y también Feminista Sin ser Feminista O sin ser Fanático En ese sentido Les agradecemos A todos Porque la verdad Que Ha superado Muchísimas Mis expectativas Pensé Que íbamos Estar Hablando Acá Como unas Locas Igual Es un placer Como siempre Hablar El tema Era Que iba A ser Una charla Como las Que tenemos Siempre Pero Pero bueno Pública Y se juntaron Muchos A participar Así que Les agradecemos Y nada Quería saber Si Ustedes Tenían Algo Para decir Como cierre O proponer Hasta la próxima ¿No? Yo sabré Un montón Así que Vaca El cielo No es lo que Los esperamos También les agradezco Que se hayan unido En esta Propuesta De comunicación Que propongan Temas En la semana Nos escriban Que Si alguien Quiere participar Sea una Compañera Mujer O varón Se pueden sumar A esta charla La idea Es esa Construir Estos espacios De comunicación Que sean Unida y vuelta No solamente No sé Exponer Nosotros Lo que pensamos Sino que también Participan Me parece Que es muy necesario Y el hecho De haber tenido Tantos Tantos oyentes Tanta gente Del otro lado Quiere decir Que sí Que hace falta Estos espacios Hacen falta Así que bueno Estoy muy contenta Y Esperamos reunirnos El próximo viernes Con otros temas Que van a surgir Totalmente Chicas Y aparte Les quería Proponer O sugerir O también Comentar A los oyentes Que estamos Pensando Armar tal vez Una página Directamente Para este Proyecto Que surge Podemos Pensar También En subir Las charlas A youtube Para que las puedan Compartir Si es que les interesa La idea La idea Es justamente Ver Cómo hacemos Con este proyecto Para que Crezca un poquito Y bueno Independientemente De los proyectos Individuales Que cada uno Tenga Y tiene Por fuera Y laborales Porque este es Un espacio Completamente Gratuito Y no es oneroso Para nada Bueno Que tengamos esto Una forma De comunicarnos Colectiva Y bueno Y con la participación Especial De Mechi Mechi de Ramos Que no tiene Redes sociales Entonces Desde el exilio Exclusiva acá Exclusiva De las chicas Obviamente Desde el punto Desde la total ironía Pues estamos muy jovatas Pero nosotras Nos hacemos llamarlas Muchachas peronistas Y todos los que tienen Interesos Pueden participar También Creo que hasta Seis personas Pueden Pueden Caber en este streaming Así que si algún día A alguno Te interesa O tiene alguna cosa Que nos quiera contar O O quiere una entrevista O quiere una Participación Son todos Bienvenidos Y bienvenidas Como se usa decir ahora Y bueno Nos estaríamos viendo Dentro de siete días Chicas Así es Perfecto Bueno Nos agradecemos A todos Faltan siete minutos Para las once No sé si ustedes Quieren comentar algo Y si no Cortamos aquí Yo ya me lo monto Si le más La playa Hasta la próxima Muchas gracias A todos Los que estuvieron ahí Y vamos a seguir Conversando La próxima semana Bye bye No Gracias.